Moriré en Buenos Aires Será de madrugada guardar mansamente las cosas de vivir Mi pequeña poesía de adioses y de balas Mi tabaco, mi tango, mi puñado de espíritu Me pondré por los hombros y abrigo toda mi voz Y que no le debajo de espíritu Me dora sin beber, si no hay mucha mente